la necesidad de que la organización comunal tuviera una nueva participación y se modificaran algunos aspectos que la verdad ya no se implementaban en el uso cotidiano o simplemente que la reforma o que la ley de la 743 que en ese momento estaba ya quedaban cortos los temas que se habían contemplado a las necesidades que hoy en día afrontaba la organización comunal. Si quieres la siguiente diapositiva, Juli, por favor. Bueno, acá como ustedes ven, este cuadro fue elaborado en la relación de los temas que se archivaron pero otros que tenían relación en cuanto a la acción comunal. Entonces, esta diapositiva básicamente muestra las necesidades y lo que más se repetían frente a los diferentes proyectos presentados por los partidos políticos. Como vemos acá, pues está el partido de la U, como ya les había comentado, el partido conservador, el centro democrático, la alianza verde, entre otros. Y los temas que más se repetían era buscar beneficios para los dignatarios, modificar las fechas de elección de los organismos de acción comunal, la necesidad de mayor participación de contratación de los organismos de acción comunal con las diferentes entidades, tanto a nivel nacional como territorial, y una implementación o una modificación en los planes estratégicos de desarrollo en el movimiento comunal. Esos fueron como uno de los puntos que más se repetían entre estos diferentes proyectos de ley. Si quieres la siguiente, Juli, por favor. Encontramos entre los consensos de todos estos proyectos, el primero era que le devolvían a las acciones comunal el protagonismo que deben tener dentro de las comunidades. Pues en diferentes territorios nacionales se dio cuenta que los organismos de acción comunal no tenían la importancia que estos de verdad tienen y el impacto frente a las comunidades. Entonces, ¿qué se quería hacer? Es buscar ese protagonismo de los organismos de acción comunal. Asimismo, entre los consensos que surgieron fue la obligatoriedad que existiera un canal de comunicación directo con las autoridades locales. ¿Cuáles fueron una de las falencias? Que nos dábamos cuenta que en los territorios, si bien los organismos de acción comunal cumplían un rol fundamental, no había ese canal directo con las entidades, tanto a nivel nacional como territorial, para que pudieran visibilizar de forma más global este papel que venían ejerciendo los organismos de acción comunal. Asimismo, se señaló que era necesario que el rol y el papel que hacían los organismos de acción comunal, y partiendo más que estos comunales, hacen una labor ad honorem, fueran reconocidos, valorados e incluidos. Es decir, que fuera respetada su autonomía e independencia, pero también que tuvieran un protagonismo dentro de cada uno de los territorios. Y finalmente, un punto esencial que se quiso trabajar fue adaptar a las nuevas dinámicas sociales. Es decir, incluir mayor participación en jóvenes, en mujeres, en la formación, en planación, y se incluyera la discapacidad dentro de esta ley comunal. De los disensos que más se repitieron, fue el que se enfocaba en lo más individual y no en la contribución de estímulos para fomentar la participación ciudadana en la organización comunal. Nos dimos cuenta que, pues, gracias, o a causa, más bien, como consecuencia de que solamente se buscaban estímulos individuales, se estaba perdiendo como un poco el rol y la visión de trabajar en pro de la comunidad, y lo que se quería era volver a esa forma primigenia de un trabajo comunal, de un trabajo social, de un trabajo mancomunado para toda la sociedad. La siguiente, Juli, listo. Acá, como les venía diciendo, pues, porque una reforma, primero, porque era una ley que llevaba más de 20 años sin reformarse, que si bien tenía unos decretos reglamentarios, era una ley que, pues, había estado estática desde el año 2002. También porque el contexto colombiano ha incluido nuevos desafíos y oportunidades a la acción comunal. Asimismo, porque las modificaciones parciales generan normatividad dispersa, difícil acceso para la acción comunal. ¿Qué pasa con este punto? En este punto empezamos a tener muchas propuestas de diferentes reglamentaciones pequeñas que estaban haciendo muy complicado el trabajo, tanto legislativo, porque habían diferentes propuestas, y no iba a estar una sola compilación comunal, sino que van a haber muchas normas pequeñas que iba a ser, pues, de difícil acceso y entendimiento, pues, para todos los que trabajamos en esta organización comunal. Asimismo, como les comentaba, porque la acción 6.1 del COMPES 39.55 del 2018, y en un compromiso del presidente Iván Duques con la acción comunal, se requería trabajar en esta reforma a la ley, y, finalmente, pues, fue un compromiso directo en los congresos de acción comunal, número 26 y 27, que se realizó en el territorio nacional. En la diapositiva que ustedes van a ver a continuación, se ven algunos de los puntos de la reforma. ¿Aló? Escuchamos, ¿no? Sí, Alex. Tenemos la conferencia de la doctora Salos, por favor. Ah, bueno, ya, está silenciado. Listo. Qué pena con ustedes. Entonces, podemos continuar. En este diapositivo que ustedes ven, lo que nosotros tratamos de hacer, fue tener como los contenidos principales que tiene esta reforma a la ley. En primero, se hizo una reforma estructural de los estatutos, en tanto lo que es tiempo y contenido. En segundo lugar, se busca una garantía de vinculación de los planes de desarrollo comunal y planes de acción con los planes territoriales. En tercero, un punto específico, es clarifica y organiza las funciones de las entidades de IBC. Estas funciones, ¿qué pasa? Si bien las teníamos anteriormente, su mayor énfasis estaba en los decretos reglamentarios de la ley. Lo que se hizo fue traer como tal las funciones para que no fuera una excusa de las entidades que ejercen inspección, control y vigilancia de dichas funciones, sino que ya estuvieran como tal en el texto, que fueran de conocimiento, tanto de las entidades como de los miembros de la organización comunal. Pues muchos de ellos al buscar las funciones en los tres decretos reglamentarios que tenemos o en la ley en su momento de la 743, era muy complicado. Entonces, se buscó traerle en un solo texto. Como cuarto punto, traemos la contratación social y los convenios solidarios para, así pues, como les he repetido, fomentar la participación y la vinculación de los organismos de acción comunal. También, pues, se buscó la modernización de la acción comunal de acuerdo a las características propias de cada dominio. Es decir, de acuerdo a las características de cada territorio, entendiendo que cada territorio tiene unas particularidades específicas. Asimismo, se buscó la difusión de la acción comunal en algunos medios y garantiza y protege a los dignatarios cuando son víctimas de desplazamiento para que no pierdan sus derechos. ¿Esto por qué se pensó? Porque anteriormente se pensaba que si una persona ya se iba al territorio nacional, él simplemente, pues, es una de las causales para que perdiera como tal la calidad en el organismo que perteneciera. Pero no se contemplaba que algunos de estos desplazamientos o algunas de estas ausencias surgen del problema o del conflicto armado que hay en algunos territorios y que realmente no era una voluntad de la persona, sino una obligación que debía partir, pero sencillamente, automáticamente, pues, quedaban en algunos territorios ya excluidos de su participación en los organismos de acción comunal. Entonces, se hizo de énfasis como que existieran algunas excepciones para que no perdieran esta, pues, derecha de participación que ya habían adquirido en su momento. Y finalmente, pues, incluimos así de forma general la realización de una política pública de acción comunal. Pues, si bien se han hecho diferentes políticas públicas dentro de los territorios y si bien el COMPES ha traído unas acciones que han beneficiado de la acción comunal, no existía como tal un mandato de ley que implementara esta política de acción comunal. Entonces, lo que se buscó en su momento fue proyectarla con unas entidades y un plazo en la ley 2166 y ahorita, actualmente, desde la Dirección para la Democracia y la Participación Ciudadana de la Acción Comunal, se han realizado diferentes talleres en las diferentes regiones para empezar a atraer insumos y construir de forma unánime esa política de acción comunal. Bueno, ahora, como tal, la diapositiva que continúa de la reforma a la ley 743 es importante señalar que este trabajo viene desde el año 2019. Es un trabajo que, como les he dicho, fue un consenso y ha sido un trabajo unánime, pues, en primer lugar, se solicitaron insumos tanto a las entidades como a los organismos de acción comunal de cuáles eran los temas o los artículos que se creía que requerían una modificación específica. Una vez surtido todo este proceso, se hicieron diferentes mesas y la Confederación Nacional de Acción Comunal remitió un listado de los abogados que iban o de los miembros que iban a participar en unas mesas de trabajo que se realizaron por cinco días seguidos acá en Bogotá, que fue de donde salió, pues, el primer proyecto o el primer texto para presentación. Este, pues, proyecto pasó por el Ministerio del Interior, por la Oficina Asesora Jurídica, por la Oficina de Asuntos Legislativos, pasó por el despacho del ministro, posterior a ello pasó a la Oficina Asesora Jurídica de Presidencia de la República, y una vez pasada todos estos filtros y una vez realizadas también diferentes audiencias públicas de este proyecto de ley, empezó su trámite legislativo, el cual culminó, pues, en diciembre del año pasado y tenemos así la expedición de esta nueva ley 2166 de 2021. Este proceso, como les digo, fue un camino largo desde el 2019 hasta el 2021 que logramos tener este texto de ley, pues, sacando así un proyecto que tiene un total de 109 artículos, como les señalé, fue concertado por una jornada de 4 días con la Confederación Nacional de Acción Comunal, con más de 40 delegados de las federaciones, se consultó a las 128 entidades diversas que aportaron el proceso de comentarios en más de 90 entidades enviadas con comentarios. Estos comentarios se hicieron a través de siete líneas temáticas que veíamos que tenían mayores falencias. También se consultó con las 34 federaciones en su momento, aportando comentarios que se incluyeron en el texto de la reforma. Acá, como ustedes pueden ver, hay algunos de los proyectos de ley que andaban en curso de diferentes, pues, congresistas de la República, uno de Buenaventura León, de la bancada conservadora con Óscar Sánchez de León, otros de Eduardo David Rodríguez, Jorge Eliezer Tamayo, John Jairo Cárdenas y José Jairus Cátegui, otro del representante Esteban Quintero, otro del doctor León Freddy Muñoz, otros de la bancada Mira. Entonces, realmente, si observamos esto, este proceso de reforma a la ley, fue un proceso desde una concertación desde las bases hasta desde los miembros de la República y, pues, como les comenté, ya tenemos este proyecto de ley que, pues, el presidente Iván Duque Márquez ya, pues, sancionó en un evento con los comunales. Algunos de ellos no pudieron asistir, pero se realizó en diciembre del año pasado y ya como final, pues, como final, para ya ir cerrando como de forma muy general el proceso que ha sido este proyecto de ley, se puede señalar que los principales logros de este proceso es que unifica la normatividad comunal por ser un texto consensuado por diferentes sectores políticos, crea unos canales obligatorios y directos con las autoridades locales, respeta la autonomía de la organización comunal, promueve la participación ciudadana, fomenta la inclusión de mujeres y jóvenes, impulsa la realización de la política pública comunal, hace énfasis en la protección de dignitarios víctimas de desplazamiento y promociona la defensa de los derechos humanos, crea programas de una restauración ecológica y organiza las funciones de las entidades que ejercen construcción, control y planza. Básicamente, pues, este fue como el proceso, el procedimiento que se surgió para la OI-21-66. También es importante señalarles hoy que, como les comenté, esta acción 6.1 no solamente habla de la reforma a la ley, sino también una reglamentación a la misma y esta reglamentación actualmente, junto a las propuestas de la política pública que se han hecho diferentes talleres a nivel nacional y se han dividido por regiones, se están recolectando insumos, pues, actualmente desde el Ministerio del Interior, junto, pues, a la organización comunal, se va a proyectar el nuevo texto del decreto reglamentario para así complementar, pues, esta reforma a la ley 21-66. Eso es básicamente, pues, lo que hoy quería mostrarles a grandes rasgos. Les agradezco mucho y cualquier duda estoy acá atenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Recordarles que el compañero Waldir ya puso la asistencia que se explicó al inicio de la capacitación. Por favor, la diligencia. De igual manera, pues, estamos atentos a sus preguntas, dudas, para que las compañeras nos puedan ayudar a resolverlas. Bueno, doctora, también hace énfasis en que desde la acción comunal, desde la confederación, especialmente en articulación con la comisión pedagógica, se han llevado a cabo capacitaciones sobre cada artículo que compone la ley 21-66 de 2021, que es la nueva. Entonces, esas capacitaciones ya culminaron, pero contamos con la facilidad de poder obtener las grabaciones. Entonces, les voy a mostrar un poco dónde podemos encontrar la realización del punto a punto, o sea, la comparación de la ley 743 y la ley 21-66, que se hace por medio del canal de YouTube. No sé si alguno conozca el canal comunal, que es todos los sábados sobre las 6, 5 de la tarde, en donde se explican un montón de cosas que, pues, muchas veces somos ajenos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, déjenme comparto pantalla. Listo, entonces, pues, ingresamos a la página comunal.mininterior.gov.co Esa página nos va a dirigir a este banner principal, y miren, acá salió el banner. Entonces, como les decía, el canal comunal es pedagógico, ¿no? Entonces, se está llevando este año a cabo todos los sábados, de 6 a 7 de la noche, y es por el canal de YouTube de la Acción Comunal. Se han tratado temas sobre la ley comunal, los planes de desarrollo, todo lo de los documentos de la administración comunal, libros, comisiones, funciones, estatutos y demás. Ahora, entonces, eso es como lo principal, ¿dónde lo podemos encontrar? Entonces, nos dirigimos a la parte superior, inferior, le damos atención al comunal, y acá nos aparece el botoncito canal comunal. Cuando ingresamos a ese canal comunal, nos lleva a las convocatorias, que si ustedes quieren también pueden revisar las anteriores, donde se encuentran las memorias. Entonces, le dan en la convocatoria de intervención, en este caso, ingresan a memoria, y acá encuentran todo. Lo mismo en la convocatoria 2022, entonces, como es la actual, entonces, ingresamos a convocatoria 2022, y acá nos presentan el cronograma, para que nos agendemos, y como se dan cuenta, entonces, acá hemos ido manejando todo el tema de la ley. Entonces, nos devolvemos, y ahí se ingresamos a memoria. Entonces, acá en memoria encontramos todo. Entonces, encontramos que el 26 de enero, se habló sobre la resolución 0108. Recordemos que esa resolución fue la que nos dio como el nuevo calendario electoral, para terminar de elegir la Junta de Elección Comunal, que el 28 de noviembre no se pudieron elegir, y pues, agendar las demás elecciones de los diferentes grados. El 19 de febrero, entonces, se inició con el primer artículo, del artículo, del primer artículo al 22, entonces, lo que hacen es que las comparan, ¿no?, como les he venido diciendo, entonces, acá están todas, acá hay una nueva de elecciones comunales, ahí están todos los artículos. Entonces, ustedes lo que hacen es que ingresan a ese, y acá, entonces, nos muestra la grabación en el canal de YouTube, entonces, podemos ver nuestra grabación, ver cómo lo han ido haciendo, y ver las comparaciones, ¿listo?, para que, pues, andemos un poco más en los cambios que hubo en esa ley. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, sugerencia en que les podemos colaborar, nosotras estamos atentas a escuchar. Bueno, Juliana, en el caso, pues, yo también soy líder comunal, soy presidente de Junta, y siempre estamos nosotros aquí, desde el municipio, el territorio, el departamento del Quindío, el municipio de Armenia, tratando de generar recursos o traer, pues, bienes o recursos para nuestro territorio. Yo creo que en el capítulo 16 de la ley 2166 dice el emprendimiento comunal. Qué bueno que de pronto nos puedan compartir información, si hay algún banco de proyectos, si de pronto hay algún acompañamiento para todos los proyectos que tenemos acá en el municipio. Hay muchos comunales emprendedores o les llegan ideas a su Junta de Acción Comunal, pero no sabemos cuál es el canal específico para nosotros poder solicitar ese apoyo, porque en el artículo 89 también hablamos de financiación de los proyectos y, bueno, es una literatura muy bonita que ojalá, pues, nosotros esperamos también llegar como a proyectar, como a generar como los procesos. Entonces, es como de pronto como generar ese hincapié. En el artículo 93 tenemos bancos de proyectos y, bueno, la consulta de pronto a larga data si de pronto del Ministerio tienen ya conformado un banco de proyectos o si tienen experiencias significativas que nos puedan compartir cómo sería la acumulación de los proyectos como tal para poder hacer el acompañamiento de nuestros vecinos. La verdad es que sí, Valder. Bueno, les voy a volver a compartir pantalla y explicarles que en este momento efectivamente se está construyendo el banco de proyectos 2022. Ya hemos tenido experiencia durante el 2020 y durante el 2021, ¿cierto? Entonces, sé que muchos de pronto han hecho parte de esas convocatorias porque son bien amplias, entonces les voy a mostrar. Nosotros, generalmente, se hace primero una convocatoria, ¿no? Por ejemplo, en este Comunal Emprende, yéndonos un poco hacia la presentación que nos hacía Valder. Si ingresamos a la convocatoria 2021 encontramos que está este botoncito de Comunal les pega para emprender. Siempre se publican los mismos botones para la facilidad de todos, ¿sí? Crear esa memoria para que a todos se nos facilite. Inicialmente, se publica un instructivo que nos ayuda a guiar a las personas, a explicarles sobre qué es el proyecto, qué necesitan para inscribirse y, pues, qué oportunidades se van a ofertar. En este caso, por lo general, nosotros siempre, están las líneas de apoyo, por ejemplo, en esta de Comunal Emprende. Este es para jóvenes, ¿sí? Sobre todo, igual también se apoyan emprendimientos que tienen las juntas de acción comunal o las organizaciones de acción comunal. El ideal siempre, entonces, que tienen dos líneas de apoyo. La primera, capital semilla, esa capital semilla, es aquellos procesos que hasta ahora están arrancando. Entonces, no, que tenemos una tienda, o sea, pensada, ya la tenemos proyectada, pero no tenemos para iniciar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el ministerio? Entonces, les da un aporte de cinco millones para que ustedes puedan iniciar con ese emprendimiento. Y en segundo lugar, está la otra línea, que es la línea de inyección de capital. Esta línea de inyección de capital, entonces, se apoya a los procesos que ya han iniciado, que ya tienen un recorrido, pero pues les da como un sentido para que puedan seguir haciéndolo, ¿sí? para que si tienen problemas con el capital, con dinero, si requieren adquirir nuevas herramientas y más, lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, se les dan cinco millones de pesos de incentivo, ¿sí? Se dan unos montos, entonces, se escogen 50, 100, depende del monto que se tenga destinado y se les entrega para que la Junta o la Organización de Acción Comunal pueda llevar a cabo ese proceso que necesita, ¿no? Invertirlo en lo que realmente lo necesite. Por acá, entonces, está todo el instructivo, se presenta, pues, todo el programa, adicional a los objetivos, está, quiénes pueden participar, entonces, siempre, pues, tener en cuenta que el requisito número uno está inscrito en el registro único comunal, ya que ahí es donde pueden subir todos los documentos, donde pueden, donde nosotros podemos llevar el control. ¿Listo? Entonces, como les decía, está capital, líneas de apoyo, y bueno, entonces, se dividen en varias fases estos programas. La primera es generar, y entonces, la primera es cumplir con unos documentos administrativos que deben tener las juntas de acción comunal. Estos documentos deben estar cargados en el registro único comunal para poderlos evaluar y generar una puntuación. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, la copia de resolución acto administrativo certificación de la personería jurídica, donde diga la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal Villa Carmelita tiene este número y ustedes lo que hacen es que toman esa resolución, ese acto administrativo, lo están en y lo suben al registro único comunal. En segundo lugar, está el acto administrativo y la certificación de reconocimiento de los dignitarios de las organizaciones de acción comunal. Acá, como era del 2021 esta convocatoria, entonces, dice que el periodo de 2016 a 2020. El de este año se va a solicitar en un nuevo 2016-2020 porque muchas juntas de acción comunal no han obtenido ese autorreconocimiento. sabemos que las IBC o las entidades encargadas de expedirlo tienen un plazo hasta junio, junio-julio. Entonces, se va a recibir este año 2016-2020 pero, si ya se recibió ese autorreconocimiento lo ideal es poner el de 2022-2026 creo, si no estoy mal. Entonces, para tenerlo en cuenta. En estos de emprendimiento lo ideal es contar con la comisión empresarial ¿cierto? porque esa comisión empresarial es la que está llevando a cabo ese emprendimiento es la que está llevando ese proceso de la mano. Entonces, en estas convocatorias es ideal pero en otras convocatorias no es necesario. ¿Listo? Pero, en estas de emprendimiento sí, porque, como les digo, la comisión empresarial debe ser quien regula todos esos recursos que entra y pues que está llevando a cabo esos procesos. En tercer lugar, se solicita el registro único tributario con número de actividad económica, con código de actividad económica 9499 que es el que corresponde a las puntas de acción comunal, a las organizaciones. Entonces, tenerlo también actualizado, lo más actualizado que se pueda tener porque pues también nos funciona. El cuarto es la instrucción de estatutos, ¿no? El certificado de que los estatutos están presentados ante la entidad IBC y que ellos certifican que esos estatutos cumplen con las necesidades o pues que están acordes a la organización de acción comunal. En segundo, en quinto lugar, está el libro de actas, el cual debe estar con los sellos o debe tener un registro o un certificado. El libro de actividad es lo mismo, el inventario es lo mismo y el de actividad es lo mismo. Adicional a esto también se solicita en noveno lugar el plan estratégico de desarrollo o plan de acción correspondiente al año de vigencia, ¿no? Entonces, en este caso de la Junta de Acción Comunal deben ya tener organizado el plan de acción 2022. Un plan de acción es muy sencillo, ¿no? Entonces, ponemos todas las actividades, quiénes son los responsables, en qué fecha se van a llevar a cabo, cómo se van a llevar a cabo, tener como una planeación de lo que será el año de la Junta de Acción Comunal o organización. Y por último lugar, es una certificación de la cuenta bancaria del proyecto que tenemos a cargo. Entonces, la cuenta bancaria, entonces, van al banco, se dirigen, piden la cuenta bancaria, tiene que estar a nombre de la Junta de Acción Comunal, porque lo contrario no será válido, ya que, pues, no se realizan consignaciones a personas a terceros. ¿Listo? Esos son los documentos requisitos. Todos esos documentos, como ustedes se dan cuenta, la hora de hecho en las pantallas, nos dan un puntaje. Esos puntajes varían, ¿no?, según el documento. Entonces, por ejemplo, el registro de este tributario solo tiene cinco puntos por no ser un documento de la acción comunal, pero si nos damos cuenta, la mayoría tiene diez, ¿verdad? Y el otro que tiene bastante puntaje es el Plan Estratégico de Desarrollo, que tiene veinte puntos, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que pasa en las convocatorias, regálenme un segundito, muchas veces lo que pasa en las convocatorias es que la Junta de Acción Comunal o la organización que se presenta tienen todos los documentos, ¿cierto? Pero no tienen el Plan Estratégico de Desarrollo o tienen el plan del año pasado, lo que equivale es que les resta muchísimos puntos porque ya no van a obtener el 100, que es la puntuación total, que es la puntuación límite, con lo que van a obtener solo 80 puntos, ¿cierto? 80 puntos nos resta muchísimo porque al día de hoy hay muchas organizaciones de acción comunal que cumplen con todos los requisitos. Entonces, entrar con los 100 y con 80 puntos es muchas veces darse por perdido porque no alcanzamos a la puntuación y como les digo, hay muchas puntos de acción comunal que cumplen con este requisito. Ya luego se existen segundas, terceras fases, pero de acuerdo a los programos. En este caso, pues esta cuenta primero con una aprobación de la comisión empresarial, con toda una articulación entre la comisión empresarial, la juntación comunal, o sea, los signatarios, los afiliados y el ministerio del entero. Entonces, siempre les recomendamos que por favor revisen muy bien el instructivo para saber qué pasos llevar a cabo. Luego, pues ya se lleva a cabo todo el proceso, y acá nos lo resumen un poco más. Cuando se premien, entonces, desde las puntas de acción, desde el ministerio, se hace una evaluación interna. Entonces, se evalúa que estén todos los documentos que cumplan con los requisitos, con las fechas, con las actualizaciones y demás. Como les digo, todo esto tiene que estar en el registro único comunal, que es la plataforma donde se evalúa directamente. Adicionales, se van publicando en el nuevo botoncito al lado de documentos, se van publicando listados los inscritos, los resultados de esa fase, de cada fase, si existen modificaciones en el instructivo, se publica la segunda versión del instructivo, o sea, todo se hace por medio de la página. ¿Listo? Acá, en este caso, ya tenemos la ratificación de los resultados, que son quiénes quedaron ganadores de este programa. Entonces, se expide la circular correspondiente y ustedes empiezan a revisar. Entonces, acá nos dicen, así como fecha de la postulación, los cuales se instruirán hasta el puesto número 50. Entonces, nosotros revisamos hasta el número 50 y quien quedó en el número 50 fue el último ganador. En este caso, sería Córdoba, Puerto Libertador, Vereda, La Odisea. ¿Sí ven? Ellos todos tienen de 100 puntos, los que quedaron en los 50 primeros puestos. ¿Y cómo se evalúa? Entonces, se evalúa por fecha de postulación, porque muchas veces las convocatorias duran abiertas un mes y nosotros dejamos para decirnos el último día. Ya no nos sirve porque también se evalúa, en caso de que haya empate, se evalúa la hora y la fecha de postulación. En este caso, vamos a revisar el lugar 50 y 51. Entonces, si nos damos cuenta, la vereda, La Odisea, tiene el mismo puntaje que el corregimiento de Cascajales de Bolívar Mangangué. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se revisa la hora y la fecha de postulación. Si se dan cuenta, los compañeros de la vereda, La Odisea, se postularon el 26 de agosto del 2021, mientras que el corregimiento de Cascajales se postuló un día después, 27 de agosto del 2021, y teniendo el mismo puntaje. Entonces, tres cosas a tener en cuenta. Uno, estar inscritos en el registro único comunal. Dos, contar con todos los documentos actualizados, si no los tenemos, y los recolectando, porque son documentos que también hacen legal nuestra organización de acción comunal, la hacen vigente para su desarrollo. Y adicional, postularse lo más pronto posible. Entonces, estar muy tenientes de la convocatoria, de la página, podernos conectar, subir los documentos, muchas veces desde las alcaldías nos ayudan, ellos tienen parte del desarrollo comunitario, ellos nos colaboran, si nosotros no podemos, no sabemos, ellos nos pueden colaborar. Igual nosotros desde el Ministerio también tenemos las líneas abiertas para colaborar en lo que más se pueda. Y pues, eso me da paso a mostrarles, segurito, a mostrarles nuestro canal oficial, que es el PQRSD. Entonces, ingresamos también al botón de atención al comunal, ingresamos a PQRSD, ahí tenemos un video que nos colabora, un video tutorial donde nos dice cómo, cuándo, qué debemos hacer para que nuestra PQRS se pueda radicar de manera satisfactoria, ya que muchas veces dejamos campos llenar y son los campos que permiten que esa PQRSD ingrese correctamente a nuestro canal. Muchas se pierden por eso, que no se dirigen sea el nombre completo, un correo electrónico donde se pueda llegar la información y demás. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro canal oficial, tenemos, pues, varias convocatorias, todavía no están vigentes para este año, las del año pasado, están ahí, pero digamos que tenemos convocatorias para el medio ambiente, para las mujeres, para los jóvenes, incluso para dotar, para todo. Tenemos convocatorias, este año tenemos, pues, vigentes las intercambios comunales que se están llevando a cabo, esta convocatoria lo que hace es que nos conecta a las juntas de acción comunal, a las organizaciones, ¿para qué? Para poder compartir todo eso que hemos llevado a cabo. Entonces, no, yo quiero compartir mi experiencia cuando en mi junta de acción comunal participó en algo de deporte o en algo cultural, entonces, todo eso se intercambia en esas vivencias para así poder construir un nuevo. ¿Listo? También tenemos todo el tema de educación, entonces, capacitación, diplomados, cursos con el SENA, con la SAP, en, entonces, de capacitación, de educación, lo podemos encontrar en el botón de comunal aprende, ustedes dirigen a este botón y lo mismo les van a aparecer las convocatorias anteriores, pero para este año ingresan a convocatoria 2022. Entonces, tenemos cursos cortos con el SENA, virtuales o presenciales según el territorio, tenemos convocatorias con el Banco Agrario de Colombia, también son cursos cortos con todo el tema sobre el fin, la financiación, sobre los créditos, bueno, sobre todas estas plataformas que nos pueden servir en algún momento, están los cursos con la IAM, las TIC, también se hizo una articulación y también tienen programas que nos ofrecen, los diplomados desde la SAP, también, son cursos, son diplomados muy buenos, ya en este cerramos convocatoria, teníamos alrededor de siete diplomados para ofrecer, ya están iniciando, también está educación básica, educación básica en relación con la UNAD, en donde la UNAD nos permite a los comunales que no hemos podido culminar en la chillerato primaria, nos permite hacerlo de manera virtual y muy fácil, entonces, acá también es una buena opción. Hay cursos con la estrategia, con la gestión del riesgo, con la unidad de gestión del riesgo, es de la UNAD zona policial de educación superior, son becas que se daban para estudiar especializaciones, pregrados, contrados, entonces, seguridad con todo, en estos momentos pues se está terminando de apoyar a las personas con las que se inició sobre el año 2020, 2021 la convocatoria, para que culminen y así poder volver a obtener más recursos para apoyar a más comunal. Esa es la que por el momento están más activas, porque como les decía al inicio, el banco de proyectos hasta ahora se está desarrollando, ya esperamos que en unas cuantas semanas podamos hacer las convocatorias, porque realmente son convocatorias que ayudan a nuestras comunidades y las fortalecen. Entonces, eso así como a grandes rasgos, igual como les digo, pueden encontrar toda la atención al comunar, ahí está el canal, los foros virtuales, en los foros virtuales que se me estaba pasando, también existe todo el tema de capacitación, entonces, un inicio nos ofrece su parte institucional, Banco Agrario, Ministerio de Justicia, UNAD, Fondo Nacional de la Hora, Polpensiones, ellos lo que hacen en estos foros, que también se programan entre semana, sobre las 4 de la tarde y 4 de la tarde, lo que hacen es que dan su oferta institucional, nos dan una capacitación sobre algo que nosotros no sabemos, nos ayudan a conocer los procesos para determinados, determinadas situaciones que se nos presentan y muchas veces no tenemos como esa orientación, entonces, acá en todos en estos foros comunales, ellos nos colaboran con todo, además que se responden preguntas en tiempo real, todo el tiempo, igual, si las quieren revisar, es lo mismo que el canal comunal, entonces, ingresan en atención al comunal, ingresan a foros virtuales comunales, convocatoria 2022 y acá está, memorias de foros, hay memorias de foros en donde pueden revisar los que ya se llevaron a cabo, pero si quieren seguir participando, pueden revisar el cronograma, entonces, nos dice el cronograma para mayo, pero al 5 de mayo hay uno, 10 de mayo, 12 de mayo, 19 de mayo y 24 de mayo, listo, entonces, ahí podemos revisar y programar, listo, eso hacía grandes rasgos para complementar un poco lo que el compañero Walter nos ha preguntado, lo mismo, si tienen dudas, preguntas, nos van contando y con las pausas de nuevo. Compañera Juliana, fue suficiente ilustración, la verdad que, pues tenemos muchas opciones para poder participar en todos los problemas del ministerio, y bueno, yo aquí me sirvo de enlace para poder consultar a través de mis compañeros, formar un grupo también de bancos de proyectos, poderles enviar la información, participar, bueno, en fin, tener como tal las garantías de acuerdo al desarrollo de los procesos de cada sector. Yo le agradezco mucho, Juliana, la verdad que me ha quedado todo muy claro. No señor, y como les digo, nosotros estamos prestos a brindarle la atención que usted necesite, de pronto, muchas veces con el tema del registro comunal existen varias cuestiones, varias preguntas, entonces, también estamos atentos, también lo pueden hacer a través del enlace, digamos, o al irnos para colaborar con este tema, si alguna comunidad requiere ayuda para subir los documentos y demás, el ministerio y el grupo acción comunal cuentan con un enlace en cada territorio, entonces, él me dice, no, necesito que me dé el contacto del enlace del territorio del Cendío, con mucho gusto nosotros se los enviamos, ustedes le escriben y comunican con ellos y ellos les ayudan a licenciar a subir esos documentos porque el registro único comunal primero se tienen que enviar unos documentos y tiene que ser aprobado y luego ya se envía el número de cada registro, entonces, pues es un proceso y pues muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerlo y demás, aunque también en la página hay un botón de registro único comunal donde pueden consultar toda la información, pero en casos que digamos ya no podamos, que se nos dificulte mucho, sobre todo la zona rural, nosotros estamos prestos con los enlaces para poderlos apoyar y que ustedes puedan participar en esas convocatorias porque realmente son convocatorias muy buenas, como les decía, los incentivos van casi de millón y medio a cinco millones, la última daban tres cincos y siete millones que eran dotaciones comunales, entonces son oportunidades que tienen nuestras comunidades de fortalecerse y muchas veces las dejamos perder por desconocimiento, porque no podemos, pero pues la idea es servirles, ¿no?, ayudarlos y pues esa es la idea con cada enlace comunal, con la asociación de la sociedad y con las alcaldías, las gobernaciones y demás, entonces como les digo, estamos presos, cualquier duda, cualquier preguntita que tengan, nosotros con mucho gusto se las ayudamos a resolver. muchas gracias Juliana, tenemos aquí a don Jorge Amaya que es un compañero muy querido de la Unión de Participación Ciudadana, él tiene una solicitud, él nos dice a través del chat que solicitamos cartillas en legislación comunal para entregar a los comunales y también le quería contar Juliana que nosotros a través de la Unión de Participación Ciudadana y Desarrollo Local que es un programa, es una oficina adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social hacemos una cobertura total a las 10 comunas del municipio, tenemos 10 comunas y el sector rural, para acá le invito a tener a los compañeros comunales que tenemos un padrino por comuna y tenemos la capacitación en lo que es el RUC, tenemos una información adelantada ya y estamos haciendo las capacitaciones en este momento y también que bueno que de pronto nuestros enlaces se puedan alternar, se puedan intercomunicar con los enlaces del Ministerio del Interior referentes para el Departamento del Quindio y el Municipio de Armenia y poder concretar otro tipo de acciones que nos beneficien en el desarrollo de nuestras comunidades de Juliana. Le agradezco mucho, no sé si de pronto tengamos alguna respuesta para el compañero Jorge Amaya que tiene amplio y vasto conocimiento en todo lo que es la acción comunal, una persona con mucha experiencia y pues que nos solicita en este momento material didáctico como cartillas o otros elementos para poder compartir con los comunales. Buenos días don Jorge, sí, pues digamos que estamos en todo el proceso como le decía Mónica de las mesas de trabajo para la reglamentación y la política pública. Han ido muchas personas, muchos comunales a esas capacitaciones y allí se han entregado algunas cartillas. Estamos esperando que pueda llevar a cabo la reglamentación de la ley para poder hacer las cartillas completas. Adicional, quiero mostrarles un poco porque ahora estamos entrando en todo el tema de lo digital, la era digital. Entonces, les voy a mostrar porque en la página también tenemos una parte donde tenemos todos los documentos que nos sirven para consultar. Entonces, cuando ingresamos a la página principal, cuando ingresamos a la página comunal, acá en la parte superior nos dice inicio, biblioteca, PQ, de los procedimientos, contactos. Si ingresamos a biblioteca comunal nos da unas carpetas donde podemos consultar lo que necesitemos porque precisamente es una biblioteca. Entonces, por ejemplo, acá están las presentaciones. Tenemos las presentaciones de esta vez de comunal es una cartilla que tenemos, vamos a ver si me la permito a ver, que tenemos donde se explican varias cosas. Está la conformación de la estructura de la organización comunal, qué funciones cumple, cómo las cumple, que son como elementos, como herramientas didácticas que tenemos a la mano siempre desde lo de quitar. Están también, digamos, acá en el caso de la normatividad, acá tenemos todos los decretos, la resolución 0108 del 26 de enero 2022, que fue la última que se expidió con el tema de lecciones que ya se las había nombrado, está la ley 2166. Están todas estas decretos y leyes que Monika nos nombró anteriormente para que puedan ser consultadas. En el caso del Comple, acá está, está todo el tema de seguridad, los planes de desarrollo, todo el tema está ahí. Entonces, pues sí, en caso de que, digamos, no se expiden las partidas y pues esperamos si se puede hacer, podemos ir consultando nuestra biblioteca comunal. Ahí tenemos todo y pues lo que necesito es la solicitud de que tengan lo que les digo. Podemos hacer las por el canal oficial del PQRC o por contacto o directamente con los enlaces que ellos también nos pueden apoyar en esa parte. Lo ideal es poder cumplir con ustedes pues a su solicitud, porque realmente la capacitación se hace con el sistema de las partidas pero pues mientras tanto pues les ofrecemos lo de la biblioteca comunal que también pues nos ha servido mucho. Gracias.